Nos dimos a la tarea de conectar con emprendedores, de conectar con productos riquísimos, buenísimos que representan la riqueza gastronómica que tenemos en el norte de México. Es por eso, mis amigos, que les voy a presentar de qué trata este proyecto que nació en noviembre con todo el cariño de representar e impulsar el regionalismo de Nuevo León y del noreste de México. Así es que acompáñame. Todos nuestros productos son estrellas y están calificados por su servidor Raza. Así es que les voy a empezar a practicar que tenemos la distribución de carnes viva, esta carne empacadora grandísima de Nuevo León y que por más de 20 años ha estado exportando a todo el mundo y la tenemos aquí en Punto Regio. Asimismo, Raza, tenemos al pollo de la peñita. Este emprendimiento de Allende, Nuevo León. No solo sus pollos, también sus costillas de puerco y su riquísima panceta, Raza. Y también vas a poder encontrar productos de San Nicolás, de Ciénaga de Flores, de Cadereyta. Traemos chorizo de mosca y raza que tienen que venir a probar, que está riquísimo, que es muy diferente a lo que tenemos aquí en Nuevo León. Tenemos también un emprendimiento de gente que hace chorizo argentino, pero con toque fusión mexicano porque tiene piquín, tiene chipotle, tiene jalapeño y que la verdad es que está muy rico con la racherita que manejamos. ¡Y en te pegó, papá! Carne seca de resla unida del mero blanquillo de Montemorelo, Nuevo León, también presente. Calidad, exportación en carbón. Y puedes encontrar utensilios y productos calificados como las gorras, las camisas, las placas conmemorativas, ya sabes, Raza, y a un precio muy, muy, muy adecuado. Que usted pueda venir y que pueda armar su menke, que pueda armar su asalador, que pueda tener ahí todo el concepto que nos gusta, ¿verdad? Como dice aquí, ¡Welcome to the Rags! Los trabajos que manejan aquí en Punto Raja, Raza, de lunes a sábado, está de 10 a 8 de la noche y los domingos de 10 a 6 de la tarde. Así es que está ideal para que cuando tengas tus partidos, cuando hagas tu carnita asada, tus eventos familiares y raza, importante. Lo estamos esperando. Pero si usted no puede venir y vive cerca de Pumbres, también puede aplicar por parte de Corner Shop meterse a la tienda física de carnes viva y le va a aparecer la sucursal Punto Regio y de ahí va a poder comprar todo lo que ve usted aquí en la tienda. ¡Los esperamos! Aquí, frente a la Rotonda de las Casas o la Llave de Oro, mejor conocida, en la Avenida Leones, Cumbres Cuarto Sector.